Oigan, y ahorita que hablamos, estábamos hablando de la Casa de los Famosos, pues siguen destapándose los nombres de algunas personas confirmadas para el proyecto, pues resulta que salió esta publicación, que al parecer Daniela Parra va para la Casa de los Famosos México, que ahora empezaría para mediados de año, dicen que Daniela Parra va para allá, este, pues, híjole, lo único que, que si entrara, que al final del día creo que Daniela es la que tiene todo el, 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 el derecho de saber si entra o no entra, y de escoger si entra o no entra, lo único que, por lo que yo ahora lamentaría es porque Héctor Parra la extrañaría mucho, fíjate, ya a lo mejor no podría tener tanto tiempo para ir a verla, porque si se encerrar, pero creo que Héctor también como un hombre inteligente que diría, pues si a mi hija le está yendo muy bien y le están saliendo esas oportunidades, pues adelante, ahora en una vez, imagínense que Daniela ganara, no, pues el premio obviamente, pues Daniela lo usaría para apoyar a su papá, que eso también sería algo muy, muy, este, muy bonito, entonces, pues dicen que ya, que ya, que está confirmada Daniela Parra para la casa de los famosos, pues la verdad, si entra, pues sí la apoyaríamos, querido público, sí la apoyaríamos porque es una niña que se ha ganado el corazón de la gente, pero bueno, vamos a ver quién más está, vamos a ver, esto ya se lo estaremos preguntando a Daniela Parra más adelante, que amigo, si ahorita le preguntamos, yo creo que diría que no, ¿por qué? porque acuérdense que los hace firmar confidencialidad y no pueden decir si ya entraron o no entraron, de hecho a José Eduardo Derbez también ya le preguntaron y como que sacó el tema con otro tema, entonces como que no pueden comentar nada, pero bueno, pues todo el resto del mundo, Daniela Parra, si es que va a entrar a este proyecto, ahí estaremos al pendiente y de que tiene mucha raza que la apoya, tiene bastante raza que la apoya, mira, ya están empezando a apoyarla, Rosario Peralta, sí, Dani, la apoyamos, Guadalupe Ramírez, que Dios la ayude, eh, Alejandro López, para esas horas, no inventes, Mitch, lo voy a ver por piratadición, ay, ¿por qué? Dice por acá, Carolina Amaral, no me gustaría que entre, pero hay que facturar, Dani necesita el dinero, y ahí anda en chinga con los tamalitos y con sus bazares, eh, la verdad es que es una chava bien trabajadora, Daniela, ¿no? Eh, Lupita Contreras, es que también está el dinero para ayudar a su papá, no, y para ayudarse a ella también, ella tiene que pagar su renta, tiene que pagar su comida, tiene que pagar sus trastornos, tiene que pagar su transporte, tiene que pagar su celular, tiene que pagar sus gastos, ¿no? De que lo necesita, lo necesita. Eh, se surrarían las Hoffman, Edith Morales, este, Hernán, exacto, se surrarían las Hoffman, pero grande, ay, ojalá y ganara para que le callaran la boca a esas mujeres, pero bueno, vamos a ver ahí qué pasa, querido público. Oigan, ¿y qué creen? Vamos a cambiar de tema, y desgraciadamente, Maribel Guardia, no obstante que acaba de pasar el primer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, fíjense que subió este fin de semana unas imágenes y un mensaje muy fuerte porque resulta que perdió un ahijado. Ay, no, pobrecita Maribel. Eh, vimos esta foto que estremeció y un mensaje muy alentador en donde pues da la noticia de que desgraciadamente falleció el que fuera su ahijado, ¿no? Que digo, no era famoso ni nada, pero pues... ¡Suscríbete al canal!